No cuento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves por sufrir Amo, tu cariño, tus cicatrices Dime en este tiempo dónde te escuchas Que no te voy a encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé, vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día no vivís Por ti a día eres hoy más Y si no existieras yo te inventaría Mi mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi frío Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está mi brazo, siéntete seguro Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto odio yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mi mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está mi brazo, siéntete seguro Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto odio yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Pues te las merecías Para toda esa gente que se merece el universo Por demostrarme tanto apoyo, muchísimas gracias Los agradezco de todo corazón Les mando un beso enorme y bendiciones Aquí andamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video